Azur Lens, Bidoku Zen-shin En fin Capítulo de Honolulu La gente está en plan de me cago en la hostia Honolulu ha sido la ricura del capítulo Con ese toki mono Que es que parecía que se le veía el jime Es que ¡Ah! ¡Rico! Perdón Pero bueno, quitando también eso También estaba disfrazada de conejitas Están disfrazadas de conejitas Tanto Carolina Norte Como Washington Bueno, no es Carolina Porque Washington se dejó de influenciar por su hermana Carolina Pero es que ¡Madre mía! Carolina Norte y Washington ¡Oh, Dios mío! Había una imagen ricura A ver si la encontramos Habéis visto spoiler, pero bueno, no pasa nada Es que era esto Pero es que es brutal Es que es brutal Es que antojan un montón en los capítulos O sea, ¿dónde está el choque de hermanas? Guiño, guiño Ahí está el choque de hermanas Es que Es que Es que No tengo nada más que decir Es que es brutal Pero bueno Ahora os mostraré la imagen De realmente De Honolulu Para que la procedéis en silencio Y os toméis 20.000 Puntos screenshot Pero bueno Lo que nos concierne Pues básicamente Es un festival En la cual Pues nuestras chicas Nuestras queridas lolis Están aquí de la vía de Trangis Y a Paisa Corea del Norte En la cual les ofrece Que se pasen por el festival Coman y tal Etc, etc, etc Que están comiendo un montón Que Nuestra necoña también Les ha dado de comida Por cierto Pero bueno Lo que más importa Es que Pues se disfrazan Se quieren disfrazar Nuestras queridas lolis De Azur Lane Nuestras queridas Yanami Javerine Lafi Y también Se quieren disfrazar Porque ¿Por qué no? Es que dicen ¿Por qué no nos vamos a disfrazar? Es un festival ¿Por qué no? ¿Y qué se disfrazan? De la mejor forma De colegial Y en plan de Ay Dios mío Por favor Mátame Que está rico Pero en fin No pasa nada Sí Me gustó Y es que Honolulu justo aparece Y estaba con el traje ahí Que no sé quién se lo dejó Ahora mismo No me acuerdo quién fue Pero le dejó Un traje kimono Súper mega Ultra erótico Y en plan de ¡Aaaaaa! Y bueno En fin Estaba demasiado rico De verdad Es que no había nada más Que decir que es que Honolulu Se puso luego El traje encima Después se reúne Todas Voy a jugar Encuentran una caseta Donde está Carolina Norte Y Washington Que están ahí Para ejercer Bueno Están en su caseta Mejor dicho En un juego De dardos En el cual Tienen que acertar Y si acertan En el centro Pues tiene una sorpresa especial En la cual Javelin falla Allianami falla Lafi falla Z23 está cerca Por cierto Me encantó Que Allianami acertó Acertó en el centro Justo a la diana Pero la diana Del árbol de al lado Así que no sé No había nada Pero bueno Y luego Pues Honolulu Diciendo Y lo lanzan Los random Y acaba acertando ¿En qué es el premio? Es un papelito Y ese papelito ¿Qué es? Una cita Con el comandante Con el cual Pues todas Están en plan De joder Que puta suerte Honolulu Me cago en la hostia Y yo dije En el directo Honolulu Ponte esa ropa Que a lo mismo El comandante le gusta A lo mismo me gusta Digo Gusta el comandante Eso Así Así está Rico Rico Es que no tengo más Rico Pero en fin Capítulo número 9 Eso fue el capítulo número 8 El festival Muy bonito Muy Muy Honolulu Muy Rico Rico Pero bueno Lo que nos importa Capítulo número 9 El servicio de la criada Joder Joder Belchan Belchan Si si Belchan Nuestra hija Mi hija con Belfast Vale Mi hija con Belfast Ahora vemos los personajes Que estaba practicando Eh Servir con Belfast La esposa Con el objetivo De ser una sirvienta En toda regla Su ofrenda servida Yenami Y Lafi Para conocer los sentimientos De varios maestros Mi hija Qué linda Vale Perdón Belchan Ahí la vamos Subiendo Perdón Mi hija Belfast Te cremí Ata Vale Perdón Es que No puedo con Belfast Es que Belfast Es amor puro Y si me amez Con Enterprise Más todavía Bueno Aquí vemos a Yanami Pues No sé por qué Quieren jugar ¿Por qué Yanami Siempre quiere jugar A la Play? No lo entiendo Yanami ¿Qué te pasa con la Play? En la Asus Lake Normal Eras todo seria Y aquí te has vuelto Todo gamer Te has cambiado De seria a gamer ¿Cómo es eso? Vamos a Z23 Y a Yamin Durmiendo juntas Está rico Z23 sobre todo Está rico la cosa Está rico Y pues bueno Vamos a ver los personajes Todos los que han salido Los nuevos Por ejemplo Vamos a ver A nuestra querida Carolina del Norte Que es que Carolina del Norte Es que Carolina del Norte Simplemente La hermanita Washington Nuestra querida Hermanita Washington Que también Es que me cago en la hostia Con los trajes que le ponen Es que me cago en la hostia Es que Luego también Juan Olulu Bueno Juan Olulu Me hubiese gustado más Que me hubiesen puesto Con su traje normal De que tiene En la marina Pues me hubiese gustado más El traje que tenía En el festival Porque es que Era lo más rico que había La prota La waifu La esposa Aunque también Todos diréis No pero Pismar Bueno Pismar también me gusta Pero Belfaz Adiós mi esposa Mi amor Te he extrañado Un año ha pasado Desde que te vi Es que Belfaz Es brutal De verdad Belfaz es un amor Belfaz es un amor Y nuestra hija Belcha Mira Belcha Mira que mona Mira que mona Perdón No puedo con Belcha Ni Belfaz Mi hija es demasiado mona Ha salido demasiado Su madre En fin Disfrutad la foto De Juan Olulu Que por favor Y te no hagáis nada malo Es una foto normal Es un fanal Y está comiendo Un plátano De chocolate Y no Nos está difundiendo Algo negro De ajón negro Y largo ¿Vale? Es un chocolate Bueno también vemos Por cierto A Lafi Y a Y también Están comiendo Ahí Algodón Así que pues Disfruten La ricura Es que Es que a poco Es que a poco De ese traje Y salen los Las 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 tisus Las tisus Salen Al aire Nada más Sea rico El capítulo De verdad Sea rico El capítulo En fin Ya sabéis Disfrutad El avance Luego lo comentamos Y intento Decirlo Así que Ale Pues eso El capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a comentarlo, vamos a comentarlo, ay Dios mío. Señor, llévame al cielo, ya con esto me pasa el cielo, señor. A ver, empecemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no me lo sé, ¿vale? Pero es ella. ¿De qué vamos a hablar hoy? Creo que vamos a hablar de algo muy emocionante que os va a encantar. Vamos allá. ¡Pakkyun! Disparo de amor, en plan, es lo que significa esa frase, ¿vale? O sea, ¡Pakkyun es como disparo de amor! Conseguí, o sea, te llegué a alcanzar el corazón, básicamente. Es como, en plan, te in-te-diendo el corazón, te enamora, básicamente. ¿Es broma? Pues vamos a ver un pequeño fragmento de lo que va a pasar en el siguiente capítulo de Azur Lane. Azur Lane, 023, ya venía a... ¡BENFAR! Y a mientras vemos a Bel-Chan como presta atención. Tienes razón. Tengo que pensar los sentimientos del... Ko-Ju-I, vamos a ver, del... Del señor. O sea, la persona que atiendo. ¿Por qué me suena la voz? ¡Ah, es la voz de Han-Yu, no me jodas! Parece la voz de Han-Yu. Por favor, Belfast o Ne-Chan. Quiero que me enseñes. Eh, no sé qué ha dicho la otra, por cierto, porque estaba reduciendo más lo de Bel-Chan que lo de la otra. Pero bueno, vamos a intentar escucharlo. Trabajos de la... De las... De las... De las... De las... De las maids reales. O sea, de las... De la realeza. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te gusta llevarme a mí en traje de meido? Mmm... Debes... Debes estar... Como de broma, ¿no? Bueno, lo voy a pensar igualmente, ¿vale? No os la perdáis... No os perdáis la siguiente... El siguiente capítulo. Así que... ¡Nos vemos! Pues ok. Se me ha bugueado. También se me ha bugueado. Vale. Se me ha bugueado. Pues... Pues nada, veremos que... Que... No sé, el capítulo de... Del lunes, de Azul Line. Solo digo que Belfast me lo voy a usar como no te lo puedes ni imaginar. Eh... ¿Viene el nombre del título? ¿Si viene? Porque nunca lo he visto, la verdad. Como soy tan vaca de Ayone, pues nunca lo miro, la verdad. Pero bueno, por mirarlo no pasa nada, ¿no? Exacto. El texto de no sé qué, no sé cuánto... Ajá, sí. No me importa. No me importa. A ver, vamos a traducir lo que nos importa de verdad. Que lo que veis es el título, ¿no? Pues aquí tenéis el título seguramente. El servicio de una maid. Es que... Así. Rico. El servicio de una maid. Es que... Vale. Es que no me va a volver a capirlo. No sé a ternura y no sé a esposa va a haber. En fin. Nada más. Veremos qué va a pasar con Belfast. Belfast. En fin. Nada. Ahora sí. Ya paro con los escritos. Nada. Yo aquí lo dejo. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!